¡Suscríbete al canal! Díganme todo lo que ustedes quieran, tuvimos algunos problemas en la conexión, tuvimos algunos problemas tratando de poner ahí una lamparita para que estuviéramos un poquito más iluminados y bueno, pues tuvimos aquí algunos detalles y bueno, por eso comenzamos hoy un poco tarde. Los temas van a empezar a surgir en estos momentos sobre la mesa, mándenos los temas que quieren que tratemos. De entrada hay uno que es evidente que vamos a tratar y es el de José Francisco Blake Mora, el secretario de Gobernación, el avionazo, el helicóptero, ¿cómo quedó? Vamos a poner aquí algunas imágenes, a ver si tenemos, vean por aquí estas imágenes y vean nada más cómo queda el helicóptero donde viajaba José Francisco Blake Mora. Este es el anuncio que hace Alejandra Sota, este video está realmente muy mal, vamos a poner este otro en el universal, nos volvamos a las imágenes del universal. Vea usted las imágenes del helicóptero en donde viajaba José Francisco Blake Mora, en donde viajaba el secretario de Gobernación. Bueno, quedó completamente destrozado, ahí vemos ahora sí a Alejandra Sota hablar con respecto a este, hasta el momento oficialmente, accidente. Dice Alejandra Sota que esto fue un accidente, lo dice ahí, ahí no señala todavía la palabra accidente, pero ahí sí habla de un lamentable suceso. Y ahorita vamos a platicarlo con toda calma y vamos a analizarlo pues con toda, con todo, con toda precisión y sobre todo con los comentarios que usted nos va a hacer a través de las formas de contacto. Déjenme twitter aquí nada más, estamos hablando de Blake en el stream. Les pido que nos ayuden a que más gente ingrese en este momento acá al stream. Este, yo sé que terminamos mal, yo sé que terminamos muy tarde, que nos vamos muy tarde, y que este, pues, el número del programa central, para poder tener, pues, más personas que se enteraran de este, de este tema. Vamos, pues, estamos hablando de esta, de esta cuestión del helicóptero de José Francisco Blake Mora. Estamos hablando del accidente que ocurrió el pasado, el pasado viernes. Hay muchos rumores al respecto de este accidente, como hubo muchos rumores respecto del accidente en donde muere Juan Camilo Mourinho. Yo escribí una columna que quiero compartirles, la dirección por ahí la vamos a poner en un momento más. Y yo escribí una columna en donde justamente hacemos un análisis, no un análisis, reconstruimos algunos hechos de, que, pues, parecen coincidencias. No sé si alguien tiró el avión, perdón, el helicóptero donde viajaba Bill. No sé si alguien tenía intenciones de matar al secretario de Gobernación. Fue un secretario bastante gris. No era precisamente alguien que estuviera a cargo de la lucha contra el crimen organizado. Era, pues, un hombre cercano al presidente, definitivamente, pero no sé si alguien necesariamente quisiera matar a José Francisco Blake Mora. Vamos a decirlo tal cual, porque es lo que se ha especulado, porque es lo que se ha dicho al respecto de este tema. El hecho de que tiraron el helicóptero. A mí no me consta, y las investigaciones apuntan a lo contrario, a que no lo tiraron. Sin embargo, llama la atención el análisis de algunos hechos que sí tienen similitudes con el caso de Juan Camilo Mourinho. Por ejemplo, antes de que mataran, perdón, el subconsciente me traicionó, antes de que se cayera la avioneta en donde viajaba el secretario, el anterior secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. Unos días antes, concretamente, el 28 de octubre de 2008, se detuvo al doctor, ¿quién es el doctor? Eduardo Arellano Félix, uno de los cabecillas del cártel de Tijuana. Más adelante, si quieren, reflexionamos sobre lo que pasó en Tijuana y cómo después Tijuana, el cártel de Tijuana, se va juntando al cártel de Sinaloa, que al parecer es la unión que se tiene hoy día. El cártel de Sinaloa pareciera ser que está unido con el cártel de Tijuana. En toda esta cuestión, en donde parece que ya no hay tantos cárteles, sino que nada más se están juntando entre únicamente dos, dos elementos. Uno que es controlado por los Zetas, otro que es controlado por el cártel de, por el cártel de Sinaloa. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que sucedió entonces el 28 de octubre de 2008? La Secretaría de Seguridad Pública detiene a Eduardo Arellano Félix, al doctor. Y voy a poner por aquí una de sus imágenes de Eduardo Arellano Félix. Esto fue, le repito, 28 de octubre de 2008. Vamos a poner aquí una imagen de Eduardo Arellano Félix para que tengamos una referencia de quién estamos hablando. Aquí está, de hecho, las imágenes de la captura, también a los volúmenos a hablar de lo universal. Ahí están imágenes de la captura de Arellano Félix, de Eduardo Arellano Félix. Ahí están apareciendo en pantalla. Le repito, tome en cuenta que esto fue el 28 de octubre de 2008. Pero ahí más adelante, si no me equivoco, aparecen imágenes de Eduardo Arellano Félix. Ahora, ahora aquí tenemos estas imágenes de Eduardo Arellano Félix. Y vamos a recordar que fue el, aquí tengo la fecha exacta, disculpe usted, 4 de noviembre de 2008. Unos días después, estamos hablando del 28 de octubre, y el 4 de noviembre de 2008, 28 de octubre detienen a Eduardo Arellano Félix. Y el 4 de noviembre de 2008, unos días después, el avión Lairjet 45, que tenía la matrícula XCBNC, se cae en la Ciudad de México. ¿Cómo no recordar esas imágenes? Vamos a ponerlas en un momento. Cuando cae en la avioneta de Juan Camilo Muriño, y donde también viajaba José Luis Santiago Vasconcelos, quien había sido su procurador en la PGR, y quien había sido, aquí tenemos algunas de las imágenes, donde estamos hablando de Televisión Azteca, si no me equivoco. Vean, aquí hay algunas de las imágenes, en donde acá hay nuestro camino Lairjet. Hay algunas de las imágenes, cuando muere Juan Camilo Muriño, de incendio, de donde se provoca, una vez que cae su avión. Y aquí hay una coincidencia con lo que sucedió con José Francisco Blake Mora. Le insisto, aquí nadie está especulando, simplemente estamos hablando de coincidencias que quizás sean únicamente eso, macabras coincidencias. Esto fue el 4 de noviembre de 2008. 4 de noviembre de 2008. Las imágenes hablan por sí solas. Recordará usted, esto fue el Reforma, Intersección con Periférico, donde cae el avión de Juan Camilo Muriño, el famosísimo avionazo, y en donde el país queda consternado, no tanto por la pérdida de Iván, como le decían a Juan Camilo Muriño, sino más bien por el hecho de que Juan Camilo Muriño estaba en otro aspecto. Como aspecto de... Vean qué bonito encuadre tenemos ahora aquí en la Oficial Digital. Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo están? Muy padre nuestro encuadre. Le dejamos a un mucho. Claro, estamos aquí, dejamos nuestro encuadre. No tanto le decía por la muerte de Iván, sino por la cuestión de que Juan Camilo Muriño, al momento de morir, deja la incógnita de si lo mataron o si lo que realmente pasó fue otra cosa totalmente diferente que fue un simple y sencillo accidente. Se queda esa incógnita. Se queda esa incógnita. Entonces, pues, ¿cuál es la coincidencia que hay con el tema de Blake? El 9 de noviembre de 2011 se detiene a Ovidio Limón Sánchez. Ovidio Limón Sánchez es el operador, o era el operador antes de que fuera detenido, del cártel de Sinaloa, justamente ahí, en Culiacán, en Sinaloa. Es uno de los más importantes terratenientes de Joaquín, el Chapo Guzmán. Le estoy hablando, le repito el nombre, Ovidio Limón Sánchez. Vamos a ver si tenemos algunas imágenes aquí para ilustrar lo que estamos diciendo. Ovidio Limón Sánchez, aquí hay una de las imágenes. Vamos a poner aquí la imagen de la Sedena. Esta es una imagen oficial de la República y es justamente la presentación de Ovidio Limón Sánchez. ¿Quién es Ovidio Limón Sánchez? Le repito, el lugarteniente, el operador del Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, justamente ahí, en Culiacán, Sinaloa. Por aquí más adelante hay algunas imágenes, si no me equivoco, en donde ya se presenta al detenido. Ahí está, véalo. Vamos a maximizar la imagen. Él es Ovidio Limón Sánchez, el operador, el lugarteniente, el brazo derecho del Chapo Guzmán, en Culiacán, en Sinaloa. La detención de este sujeto se da el 9 de noviembre de 2011. Unos días después, dos días después, para ser exactos, nosotros nos enteramos del suceso de Ovidio y de la detención de Ovidio hasta el 10 de noviembre. A él, se supone que lo detienen el 9 de noviembre. Nos enteramos por los medios de comunicación, nos enteramos por la conferencia, los boletines, hasta el 10 de noviembre. Y al día siguiente, el 11 de noviembre de 2011, el 11-11-11, sucede lo que sucedió con José Francisco Blake Mora. Suceden las imágenes que ya hemos visto hasta el cansancio del helicóptero, sucede, pues justamente esto. Vamos a ver, aquí se ven una vez más las imágenes. Este es Blake. Ahí está. Ya nada, ¿no? ¿Cómo queda el helicóptero de Blake? Esto, le insisto, no es más que una coincidencia, porque yo no puedo afirmar absolutamente nada. De hecho, si quiere que le seas completamente sincero, yo creo más en la hipótesis del accidente real porque la cuestión de la investigación que se está llevando a cabo no es sencillo ocultarla. Lo que se está llevando a cabo en estos momentos con distintas instancias internacionales que están investigando lo que sucedió en este accidente, como se ha denominado, de José Francisco Blake Mora, bueno, pues parece que apunta justamente a que fue eso, a que fue un accidente. Pero sí hay coincidencias, sí hay coincidencias innegables. Y ahí están estas dos que le digo entre Juan Camilo Muriño y el accidente de Blake. Se lo repito rápidamente, 28 de octubre de 2008 detienen a Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor. Después, el 4 de noviembre de 2008 muere Juan Camilo Muriño en un accidente en un avión. Repetimos lo que sucede ahora con Blake. El 9 de noviembre de 2011 detienen a Ovidio Limón Sánchez, el lugarteniente del Chapo en Sinaloa. Y después, el 11 de noviembre de 2011, se cae el helicóptero donde viajaba José Francisco Blake Mora. Coincidencias, quizá coincidencias, quizá simplemente son coincidencias que le tocó a esta administración. Son coincidencias que está viviendo el sexenio de Felipe Calderón, pero son dos secretarios de gobierno que mueren días después de que es detenido uno de los grandes capos o alguno de los grandes capos. Hay que recordar que tanto Eduardo Arellano Félix como Ovidio Limón Sánchez eran buscadísimos por la DEA. Muy buscados. Bueno, en el caso de Ovidio Limón era uno de los 10 más buscados de la DEA y ofrecían recompensas por este señor, por Ovidio Limón Sánchez. En fin, son coincidencias. Punto. Detienen a unos capos y días después se caen los aviones de los secretarios de gobernación. Bueno, primero el avión de Juan Camilo, luego el helicóptero donde viajaba Blake. Otro tema que llama mucho la atención, algo que pues es de analizarse y que levanta muchas suspicacias. ¿Sabe usted qué pasó el 12 de noviembre? Es decir, ya no el día de Blake. Blake muere en este accidente el 11 de noviembre. ¿Pero sabe qué pasó el 12 además del robo de la pelea de Pacquiao y Márquez? Bueno, pues el 12, más o menos mientras nosotros estábamos viendo la pelea de Pacquiao y Márquez, sucedió algo que no ha trascendido mucho en los medios de comunicación, que no ha trascendido mucho tampoco en las investigaciones de la muerte de José Francisco Blake Mora. El 12 de noviembre a mediodía, poco después del mediodía, fue secuestrado y ejecutado un piloto de la Fuerza Aérea Mexicana en Ciudad de Zahualcó. Si ponga usted la nota aquí, usted analiza la si gusta, ahí está, ejecuta la piloto de la Fuerza Aérea en Nesa. Dice la nota de la jornada que estamos retomando en estos momentos, pero que bueno, podemos retomar de algunos otros medios de comunicación. La víctima, identificada como Rodolfo Hernández Espericueta de 38 años de edad, en compañía de su pareja Edith de León Saucedo de 37 años, salieron de su domicilio en la calle 37 de la colonia Las Águilas. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer y el soldado adscrito a la base aérea de Santa Lucía en Tecama, Estado de México, abordaron su camioneta modelo 2006, matrícula MBE 8997. Fue entonces que los interceptaron al menos seis sujetos. Al militar, lo bajaron frente al número 115 de la calle Lázaro Cárdenas, casi esquina con 5 de mayo. De acuerdo con la dependencia, en ese lugar, es decir, en la calle número 115, perdón, el número 115 de la calle Lázaro Cárdenas, ahí fue donde ejecutaron a Rodolfo Hernández Espericueta de 38 años de edad, que era, mejor dicho, piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. No de los aviadores, esta es idea de veras, de la verdadera Fuerza Aérea. Levanta suspicacias, levanta sospechas y en la teoría del caos y en la teoría en donde todo mundo puede especular más porque no estamos especulando a lo güey, estamos hablando de un país que tiene 30 mil, perdón, ¿cuál es 30 mil? Tiene 50 mil muertos. Estamos hablando de un país en donde desaparece gente día con día. El hecho de que muera un secretario de gobernación y sea el segundo que muera en circunstancias muy similares, obviamente, obviamente, levanta suspicacias y que estamos hablando que un día concretamente el 11 de noviembre se cae el helicóptero del secretario de gobernación y el 12 de noviembre ejecutan a un piloto de la Fuerza Aérea pues no sé, ojalá que no haya relación simple y sencillamente son coincidencias, ¿no? Simples coincidencias. Curioso, curioso, curiosa la muerte de este piloto y le voy a decir también por qué. Porque el avión, perdón, el helicóptero, no es que son, el avión, estoy pensando en Juan Camilo Puriño, el helicóptero donde viajaba José Francisco Blake Mora era un vuelo militar. Estaba comandado, tripulado por el Estado Mayor Presidencial y eso hace de el vuelo de José Francisco Blake Mora en donde murió un vuelo militar. finalmente va a ser investigado por instancias internacionales, por instancias locales y bueno, todo apunta que fue un accidente. La versión oficial pues indica una cuestión de problemas de neblina, un error del piloto que no pudo ver literalmente esa es la situación. El error, el piloto no pudo ver el cerro que estaba frente a él, entonces va el helicóptero va el helicóptero va el helicóptero y ¡pac! truena el helicóptero contra el cerro porque había mucha neblina y no se veía absolutamente nada. Hablando con personas expertas en los temas de aeronáutica pues nos dicen que esos helicópteros no contienen un radar, no tienen en su equipo un radar que detecte objetos. Es otro tipo de radar para detectar la misma nave, para detectar el mismo helicóptero. Pero no para detectar objetos, no como un sonar vamos, como submarinos por decir un ejemplo. Entonces bueno, pues es factible lo que nos dicen también es que la mayoría de los vuelos en helicópteros tienen que ser vuelos con con una con un trayecto, creo que le llaman con un trayecto visible. ¿Qué quiere decir que sea un trayecto visible? Bueno, que en el helicóptero el piloto tiene que estar viendo hacia dónde va, no es el caso por ejemplo de los aviones que en muchas ocasiones pueden volar aunque esté el cielo muy nublado y aunque haya pues muy poca visibilidad el avión tiene algunas otras herramientas que le permiten realizar el vuelo ahí. nos comentan que no así en el caso de la mayoría de los helicópteros este no era un helicóptero cualquiera era un helicóptero super puma un helicóptero de fabricación europea concretamente de fabricación francesa y este helicóptero pues tenía toda la seguridad que podía tener algunos de estos helicópteros contienen caja negra no así el helicóptero en donde muere José Francisco Blake Moore bueno pues ahí está el tema ahí está el tema de Blake sigue siendo pues levantando sospechas pero le insisto no podemos afirmar absolutamente nada veo muy difícil que las instancias internacionales se presten a un juego de corrupción en México y pareciera que la historia simplemente es un juego de coincidencias quizá extremadamente macabras pero a final de cuentas coincidencias la detención de los capos que días después mueran los secretarios de gobernación y que mueran en circunstancias muy similes ¿quién sigue después de José Francisco Blake Moore no me refiero a quien sigue que pierda la vida me refiero a quien sigue luego de este secretario de gobernación bueno creo que después de Blake y al parecer todo apunta hacia allá el siguiente secretario de gobernación se llama Alejandro Puare y en estos momentos 10.45 de la noche aproximadamente es muy probable que estén ya pues arreglando todo lo que tengan que arreglar en el sistema hay que recordar que Puare estaba o está dirigiendo el CISEN al mando del CISEN pues es muy probable que en el CISEN estén haciendo todos los arreglos porque todo indica que Puare será el siguiente secretario de gobernación al parecer el anuncio se dará mañana cerca de las 9 de la mañana si no se da mañana es factible que sea el viernes no creo que vayan a dar el sabadazo en este caso ya pasó el tiempo de luto que iba a pasar de Nora Blake entonces bueno quizá mañana ya sea un día pues óptimo en el time de la presidencia de la república para dar a conocer a su nuevo secretario de gobernación y le insisto todo apunta que va a ser Alejandro Puare haga sus apuestas creo que va a ser Alejandro Puare hay algunas fuentes que me incitan a pensar que será Alejandro Puare el siguiente secretario de gobernación ¿por qué Puare? el secretario de gobernación tiene que tener por lo regular dos o tres características muy muy puntuales número uno no tiene que opacar al presidente de la república esto en algún momento quizá le llegó a pasar a Vicente Fox y a Santiago Krill Santiago Krill aunque un hombre de todas las confianzas de Vicente Fox era también un hombre inteligente es un hombre inteligente y bueno creo que en algún momento de la carrera política de Krill y Fox quizá Krill tuvo un papel protagónico y opacaba un tanto a Fox que eso era también muy complicado porque bueno es muy característico pero por lo general tiene que ser un poco gris no tanto gris que no opaque al presidente de la república finalmente es el que está atrás del presidente es el que está para apoyar al presidente de la república número uno número dos tiene que ser de todísimas las confianzas de los mandatarios dígame quién no sino Alejandro Puare es uno de los que tiene una mayor confianza hacia el ejecutivo también tiene que estar un tanto desligado de una cuestión partidista en estos momentos porque estamos hablando de que esta sustitución de secretario de gobernación se da ya en un año electoral Puare tiene ciertas inclinaciones hacia Ernesto Cordero pero tampoco son tan evidentes tampoco es algo tan marcado hay algunos otros que están en el que están señalados como posibles está Roberto Gil el particular también hay un secretario técnico pero realmente todo está apuntando a que va a ser Alejandro Puare el siguiente secretario de gobernación bueno ya lo estaríamos viendo y después discutiendo en el siguiente stream de las luces digitales vamos a empezar a comentar sobre lo que están ustedes preguntando en los podcast aquí perdón en el en el perdón disculpa se me fue el avión en el en los podcast en el en el chat en el chat se me fue el avión muy feo ay dios mío este a ver bueno vamos a ver nos dicen por aquí este Lupita dice ¿por qué no hablar también del próximo buen fin? vamos a hablar del buen fin con muchísimo gusto a ver ¿qué es el buen fin? alguien los que no sepan ¿qué demonios es el buen fin? es una de las mayores jaladas del gobierno de verdad es una tontería lo del buen fin es querer imitar a algo que era muy famoso y que es muy famoso en los Estados Unidos denominado el Black Friday que se da también por estas fechas en el Black Friday hay rebajas sobre rebajas ofertones en los Estados Unidos la gente se forma en las noches o se duerme en algunas ocasiones afuera de las tiendas esperando que las tiendas abran en el Black Friday y entonces entra toda la gente a las tiendas a comprar porque verdaderamente le insisto son ofertas impresionantes son cuestiones en las cuales uno no puede dar crédito porque de cierta manera se está liquidando todo ya es el fin de año están tratando de buscar de compensar las pérdidas que han llevado si es que hubo pérdidas a lo largo del año y bueno pues es el Black Friday es conocido en los Estados Unidos así y es un excelente medio de reactivar la economía el buen fin aquí en México está pensado con esa misma idea está pensado como una idea para reactivar la economía para reactivar algo que se denomina el mercado interno pero desgraciadamente pues no no está pensado como el Black Friday el buen fin está aquí en este país tendiendo más bien a ser una cuestión de endeudamiento y una cuestión que va a llevar aquí está la publicidad del buen fin pero está llevando le insisto a los mexicanos a un endeudamiento ¿por qué le digo que a un endeudamiento? que a un endeudamiento la mayoría de las ofertas que se van a presentar no serán ofertas como tal no serán rebajas sobre rebajas no serán pues gangas no serán cuestiones difíciles de alcanzar la mayoría de las ofertas van a ser simple y sencillamente meses sin interés meses sin interés qué lástima que no tenemos audio porque estaría ahora no tenemos audio qué lástima qué lástima que no haya audio porque estaría padrísimo poder escuchar esto este pero estamos hablando le insisto únicamente de de una cuestión de endeudamiento de 18 meses en intereses 20% en monedero electrónico de un atole con el dedo así de fácil de nueva cuenta en este país qué raro un atole con el dedo a qué me refiero con atole con el dedo pues tú lo sabes muy bien no van a ser los grandes descuentos estamos hablando más de una cuestión de meses sin intereses muchas empresas copiando la estrategia del gobierno federal han también adelantado el parte del aguinaldo a sus a sus empleados y el gobierno federal a sus burócratas les adelantó también parte del aguinaldo para que puedan aprovechar estas ofertas que le insisto en su mayoría tienen que ver con la tarjetita de crédito para que usted pague a 18 meses sin intereses un suéter ¿sabe qué va a pasar? alguien que no tenga un conocimiento óptimo de cómo usar una tarjeta de crédito que alguien no tiene el producto y vea que puede comprar un suéter a 18 meses sin intereses o a 40 meses en algunos casos como lo han estado estudiando algunas asociaciones de protección al consumidor compran su suéter a 40 meses y de repente por alguna cuestión no pueden pagar uno o dos meses se les olvida quizá ni siquiera sea un problema de liquidez pero se les olvida pagar el suéter en alguno de esos 40 meses y aunque se supondría que estaba pagando el señor a lo mejor 10 pesos al mes como se le olvidó o como tuvo algún compromiso algún error con sus pagos lo que usted quiera lo pagó tarde como usted quiera pues entonces el suéter pasa a suspenderse en los meses sin intereses en este plan y tiene que pagarlo por completo y además tiene que pagar los intereses que ya venían en fin se arma todo un show y un espectáculo no es tan sencillo y le insisto parece ser que están más enfocados en querer que las personas se endeuden con este buen fin a que realmente ocupen o aprovechen las ofertas de gank el caso del palacio de hierro el caso de Liverpool el caso de creo que fábricas de Francia pues es que es de risa lo que están diciendo ellos es que van a ofrecer eso 18 meses sin intereses 28 meses sin intereses y un porcentaje de tu compra en el monedero electrónico ojalá que yo me equivoque ojalá que yo esté muy mal y ojalá que el 18 19 20 y 21 ojalá que estos días estos días de buen fin verdaderamente haya rebajas impresionantes verdaderamente uno pueda encontrar una chamarra en 50 pesos en una tienda de prestigio como lo que pasa en los Estados Unidos en el Black Friday ojalá que realmente sea una oferta así porque hay otra cosa que están haciendo también están inflando los precios algunos de los 20 mil comercios que están participando están inflando los precios de sus tiendas para que parezca que va a ser una super rebaja entonces el pantalón que por lo regular costaba 150 pesos ahora la tienda lo tiene en 250 pesos para que al momento de que sea la super rebaja de 250 pesos lo compre usted en 170 pesos cuando originalmente el mentado pantalón valía 150 pesos es que de verdad a veces hacemos las cosas tan región 4 no es una iniciativa para fomentar el mercado interno pero parece que nos también en la cara espero equivocar espero que el fin de semana podamos encontrar las mejores ofertas que hayamos visto pero todo apunta a que simple y sencillamente pues va a ser un endeudamiento a que muchos se van a ir con los 18 meses sin intereses y esos 18 meses sin intereses van a provocar un endeudamiento que después en muchas ocasiones en este país resulta impagable lo que era 18 meses sin intereses y todo un mes o si algo sucede se convierte a veces en una deuda impagable así por un suéter que originalmente costaba 400 pesos que usted lo pagó a 40 meses sin intereses pagando 10 pesos mensuales y que un día ya no pudo pagar se le olvidó pagar esos 10 pesos se juntó con otras deudas de la tarjeta y al final ya no pudo ni pagar esos 10 pesos y entonces entonces ahí si está el cañón porque el suéter de 400 pesos empieza a crecer en intereses y lo que se supone que era 10 pesos mensuales puede ser uno de los suéteres más caros que compre usted en su historia ahí está el buen fin vámonos con otro tema rapidísimo noticias digital este de Michoacán y los shorts de Marquez ok vamos a poner aquí a Juan Manuel Marquez con el short con el calzoncillo del print Marquez print vamos a ver aquí si tenemos alguna imagen en donde se vea el calzoncillo de Juan Manuel Marquez Juan Manuel Marquez me parece que tiene un video donde se ve esta imagen vea usted aquí está aquí está utilizamos la imagen aclaro donde lo estamos viendo ahí está ahí está este logo que ha causado una polémica impresionante vamos por partes esto se da el 11 el 12 de noviembre de 2011 el día después del helicóptero de Blake el encuentro entre Juan Manuel Marquez y Manny Pacquiao un encuentro muy esperado un encuentro que fue transmitido a nivel internacional y que aquí hay que hacer una aclaración y es importante también hacer esta aclaración es un paréntesis antes de seguir hablando del logo a mí en lo particular no me gusta mucho el box pero cuando hay un evento de estos como prácticamente todo México me gusta verlo es una mierda porque no encuentro otra forma de decirlo lo que hace televisión azteca o lo que hacen las televisoras o lo que hace quien sea que sea el responsable en nuestro país de poder transmitir un evento deportivo como este es una verdadera mierda que no se pueda ver el evento en el país en vivo sé que es un evento de dinero sé muy bien que es un evento en donde se está jugando mucho dinero pero es una mierda que no podamos verlo en vivo aunque podamos pagarlo en México aunque estábamos todos los mexicanos una parte importante de los mexicanos apoyando con una carnita asada con la chela usted sabrá con qué a Juan Manuel Márquez en México aunque usted tuviera en dinero yo busqué por muchos medios y a lo mejor me busqué no lo busqué entonces bien pero HBO no tenía la opción de ver la pelea en vivo en México sí en Estados Unidos pero no en México tampoco se podía ver en ningún pago por evento la única forma si no me equivoco era Cinemex en algunos estados de la República uno podía ir a Cinemex y ahí sí podía ver en vivo la pelea de ahí en fuera no o lo veía por Azteca o lo buscaba en algún lugar en internet si no iba a tener que ver la pelea diferida por los 20 metros de Azteca perdón y si uno quería pagar por ver la pelea no se podía eso se me hace una janda de verdad eso es menospreciar mucho a los mexicanos en este aspecto ¿por qué no podemos tener el derecho quien quiera pagarlo para verlo en vivo? ¿quién está bloqueando esa cuestión? porque mercado hay y mucho hay muchas personas que hubieran pagado por ver a Pacquiao y Márquez en vivo que hubiéramos pagado por no verlo en televisión en México pero en fin así se las gasto bueno continuamos ahora con el análisis del calzoncillo de Márquez pues ahí está es la imagen del PRI en el calzoncillo de Juan Manuel Márquez inmediatamente el PRI en Michoacán salió a decir que ellos no tenían absolutamente nada que ver con ese logo y pues no porque si Michoacán si el PRI de Michoacán hubiera pagado por ese logo seguramente estarían más endeudados que Coahuila de verdad más endeudados que Coahuila no es barato no es barato poner el logo de lo que usted quiera en un calzoncillo o en un short que lo va a ver millones y millones de personas en todo el mundo porque esta pelea se veía en todo el mundo porque muchas personas en Filipinas estaban viendo el evento ahí si lo podían ver en vivo porque muchas personas en los Estados Unidos estaban viendo el evento porque prácticamente todo México estaba viendo el evento muchas personas en Latinoamérica en fin no es barato esto no es barato alguien pagó muchos millones por poner al PRI el logo del PRI en el calzoncillo de Juan Manuel Márquez y evidentemente ni aunque lo quisieran ni en el peor perdón ni en el mejor de sus sueños un partido estatal hubiera podido solventar esa publicidad es decir los recursos del partido a nivel estatal no podían pagar el logo del PRI en los calzoncillos de Juan Manuel Márquez ¿quién podía? obviamente el PRI nacional es una estupidez quien esté considerando o los michoacanos priistas que consideraban que a lo mejor el PAN o el PRD o alguien que quisiera hacer daño al partido había patrocinado este logo por decir lo menos es una estupidez ¿por qué no? o sea obviamente lo pagó lo pagó el PRI el PAN no se iba a meter en una cuestión así ni tampoco el PRD no iban a gastar los recursos que tienen en publicitar otro partido para perjudicarlo en la selección vamos se hubieran dado cuenta se darían cuenta rapidísimo hoy entró ya en el IFE una queja por este logo y bueno pues ya será el IFE el encargado de investigar qué demonios pasó con los calzoncillos de Juan Manuel Márquez ya será el IFE quien investigará y quien determinará qué sucede si hay sanción y cómo procederán con esto vámonos con el siguiente tema aquí en Noticias Digital ah mi queridísimo Refri Hernández te mando un abrazote si tocamos el tema de Andro podemos fondearnos que es para nos manda aquí un video lástima que no tenemos audio hoy aquí en el sistema y lo único que tenemos de audio es este video pero muchas gracias Nefi te mando un abrazo que hable del tuitero que lo dijo dos días antes ah ok claro con muchísimo gusto días antes gracias a Shula 69 este mira ah claro ahorita hablamos hablamos de AMLO verdad si nos tienen aquí que hablemos de AMLO que muchísimo me gusta hablamos de Andrés Manuel López Obrado este ah Andrés Manuel López Obrado en estos momentos está con Joaquín López Dóriga pues dicen que inicia la entrevista de AMLO con López Dóriga con un apretón de manos no tenemos audio sino ahorita nos enlazábamos hacia Televisa para poder ver esta para poder ver esta entrevista para que la pudiéramos ver y la pudiéramos comentar vamos a ver pues en un momento más platicamos de esta entrevista más bien va a ser en el siguiente stream en el siguiente podcast porque no la estamos escuchando la tenemos que ver y luego poderla comentar este bueno está ya les avisé a las personas que lo estaban viendo este está López Obrador quien siga a López Obrador puede verlo en este momento con Joaquín López Dóriga en Televisa y dicen que esto es como un impacto entre López Dóriga y Televisa entre López Dóriga y entre López Obrador entre Televisa y López Obrador creo que afortunadamente bueno ya le dio un espacio digo afortunadamente porque él siempre se queja que no le dan espacios y él también es muy delicado para ir muy cerrado y no quiere ir tan fácilmente a muchos medios de comunicación únicamente a los que tienen mucha audiencia en caso de Televisa o este o bueno algunos no está complicado el tema en fin ahí está no podemos hacer el enlace no podemos hacer el enlace hay un problema aquí en este tema no se escucha no se escucha el sistema bueno ni modo no podemos hacer el enlace hablamos entonces del tema de Juan Manuel Márquez de los calzoncillos de Juan Manuel Márquez y ahora hablaremos del tema de este tuitero Morph Cero que dijo días antes que se iba a caer el avión simplemente era una broma de verdad era una simple broma no podía este trago Morph Cero o Morpho como le dicen también su Twitter es Morph Cero no podía garantizar no podía garantizar nada no podía garantizar que se iba a caer en el avión es decir el 10 de noviembre muchas personas estaban bromeando con que había una fecha fatídica el 11 de noviembre porque era 11 11 11 11 del mes 11 del año 11 y esto representaba una fecha apocalíptica para muchos finalmente se cae el helicóptero de Blake y muchas personas en el Twitter bromeaban con lo que podía pasar había quien decía que iban a matar a Calderón había quien decía que se iba a temblar y se iba a caer la Ciudad de México había quien decía que no se iban a invadir los gringos que iban a arrestar al Chapo que iban a matar al Chapo que iban a matar a Lascano en fin todos estos tweets se daban y eran tweets de broma porque todo el mundo estaba bromeando con lo que podía pasar en ese momento con lo que podía pasar el 11 del 11 del 11 y estos chavos bromearon con eso bromearon con el hecho de que se iba a caer un helicóptero se iba a caer un avión haciendo alusión a algo que si pasó a que se cae yo el avión de Juan Camilo Moriño primero fue Morfeo Morfo perdón y después fue Flores ay Dios se me fue el nombre de este segundo tuitero que si terminó siendo que si terminó siendo detenido Mareo Flores perdón Mareo Flores tuiteó algo también similar diciendo que no se levantaba temprano desde que se había caído el helicóptero de Blake de Juan Camilo Moriño que no salía tan temprano y que tuvieran cuidado los secretarios voladores entonces la investigación siempre puntual animal y estúpida de la PGR pues quiere citar a declarar en calidad de testigo testigo de qué a este tuitero por ese tweet que fue una idiotez como las miles de idiotez que ha hecho la Procuraduría General de la República al momento de no poder armar bien un expediente cara que se le cae el asunto en fin fue simple y sencillamente una idiotez fue algo que se le cebó ahí a la Procuraduría porque pues es una estupidez que estuvieran pensando que verdaderamente este señor iba a tener algo que ver hay muchas personas que estaban quiteando el 11 con bromas el caso de Morfo y este chavo que se levantó temprano y que hablaba de un accidente tampoco tenía absolutamente nada que ver en el asunto pero bueno casi se las gastan a veces las responsabilidades por ahí si alguien sabe que de qué está hablando López Obrador con López Dóriga pásenos el chisme y ya lo ponemos vamos a ver vamos a ver si hay algo algo más que ya se están despidiendo y bueno mucho ¿no? ¿cómo puedo durar la entrevista? ¿con unos 10 minutos supongo más o menos en fin bueno ahí está ahí está el tema estamos ya por terminar este stream vamos a hablar rápidamente aquí de algunas otras cosas ya hablamos de los criterios Morfo y Mario Flores el tema de Andrés Manuel López Obrador bueno ahí está no sé qué haya dicho en estos momentos con Joaquín López Dóriga pero sí ya tenemos una pues un antecedente de lo que va a suceder con Andrés Manuel López Obrador y con las elecciones en el 2000 en el 2012 ya sabemos uno que no va Marcelo Ebrard eso ya es un hecho ya sabemos también pues que es muy probable que la competencia se dé entre López Obrador y Enrique Peña Nieto es muy difícil que el candidato del PAN sea cual sea pinte en la elección teniendo a Peña Nieto y a Obrador pues prácticamente como punteros ninguno creo que pueda llegar a esos niveles en tan poco tiempo el candidato del PAN sea el que sea va a crecer en su candidatura si es Ernesto Cordero va a ser el que menor va a crecer creo que si es Josefina Vázquez Mota va a ser la que mayor va a crecer y la que mayores posibilidades tendría de llegar a un nivel de López Obrador o de Peña Nieto aunque con mucha dificultad pero es la que mayores posibilidades tendría el caso de Santiago Krill pues desgraciadamente insisto parece que está un poco estancado y entonces bueno pues tenemos tenemos eso el Marcelo Ebrard optó por algo que se hablaba hace mucho tiempo y que muchos pensamos que no iba a suceder me incluyo entre ellos Marcelo se retira lo hace de una manera pues extremadamente honrosa hay que decirlo para lo que estaba buscando Marcelo Ebrard se retira de la contienda dice las encuestas no me favorecen pero aquí hay un tema importantísimo las encuestas que favorecen a Marcelo Ebrard son las encuestas y las preguntas mejor dicho de las encuestas que tienen que ver con la imagen con el menor número de negativos López Obrador es más popular y López Obrador tiene una mayor intención de voto que la que tiene Ebrard pero también López Obrador tiene un mayor número de negativos es decir mucha gente lo conoce y no le gusta mucha gente lo conoce y lo conoce por malo y eso es bastante pues de mucha afectación es bastante pesado es muy complicado para una candidatura porque si te conocen pero te conocen por malo y te conocen porque nunca van a votar por ti entonces hay un problema y Marcelo Ebrard tenía justamente lo contrario una muy buena imagen sobre todo en la clase media y en la clase alta y en la clase empresarial López Obrador va a tener que revertir esa imagen de radical es una imagen que tiene nadie se enoje conmigo pero la imagen de López Obrador es la que tiene y López Obrador va a tener que revertir esa imagen de hombre radical y va a tener que echarle muchísimas ganas pero de verdad muchísimas ganas para poder salir pues avante en las encuestas y que no sean los números negativos los que los coman acabamos de verlo con López Dóriga hace unos momentos le insisto no pudimos hacer los enlaces una disculpa un problema aquí técnico pero vamos a analizar después qué fue lo que dijo López Obrador en esta entrevista con Televisa se abre ya Televisa obviamente Televisa apoya a Enrique Peña Nieto hay un pacto real y evidente de apoyo a Enrique Peña Nieto no creo que vaya a haber la misma estrategia de golpeteo hacia López Obrador y del susto y del peligro para México que hubo en 2006 sino que más bien hay una cuestión de crear la percepción de que ya ha ganado Enrique Peña Nieto y nada se puede hacer en contrario se puede votar en contrario Enrique Peña Nieto ya no tiene hacia dónde ir únicamente hacia abajo Enrique Peña Nieto ya creció lo suficiente ya no puede crecer más Peña Nieto al único lugar al que puede ir hacia abajo y López Obrador en cuestión de conocimiento pues está más o menos igual tampoco puede ir hacia arriba porque ya todo el mundo lo conoce pero tiene que hacer algo que es más difícil que lo que tiene que ser Peña Nieto López Obrador tiene que decirle a los que lo odiaban que él es el bueno y que es mejor él que Peña Nieto a los que lo querían y se decepcionaron quizás sea el peor y el más difícil objetivo y target para el PG porque tiene que volverlos a seducir tiene que volverlos a convencer de que él es un bueno a los indecisos tiene que venderles una imagen de que no es tan radical y que obviamente tampoco representa la opción de Peña Nieto sino representa la opción de una continuidad porque finalmente Peña Nieto y el pan sería el presidente es como una especie de continuidad habrá que ver a los empresarios tiene que venderles muchas ideas tiene que conquistar mucho lo que sucede pero mucho tiene que que trabajar muy duro en la cuestión de su imagen habrá que ver qué sucede sabemos ahora también que la única opción para que fuera una competencia entre dos candidatos es que el pan simple y sencillamente no vaya y eso no va a suceder entonces también en el momento de de saber que López Obrador será el bueno pues tenemos también ya el hecho de que van a ser lo más probable tres candidatos si Marcelo Ebrard hubiera sido habría una posibilidad aunque muy remota como se manejó con distintos comentarios y rumores habría una posibilidad de insisto aunque muy remota de que un candidato del pan declinara a favor de Ebrard si es que él fuera el puerto y además ahí no hay un distanciamiento tan grande entre López Obrador pero en estos momentos la opción la opción no existe será Peña Nieto López Obrador y el candidato panista que finalmente terminará rezagado el candidato panista terminará en un tercer lugar es lo más probable y la pelea se dará entre López Obrador y Peña Nieto los dos tienen un nivel muy similar de conocimiento en la población puede que López Obrador tenga un mayor nivel de conocimiento aún que Peña Nieto por muy poco pero le insisto aquí no se trata de ver quién los conoce más sino se trata de ver por quién van a votar quién va a lograr tener la mejor imagen dentro del electorado y ahí López Obrador va a tener que tener un discurso extremadamente pues opuesto quizá al discurso que traía en el 2006 y al discurso que trajo luego de la elección del 2006 va a tener que moderarse si quiere ganar lo que necesita en los grupos empresariales en la clase media para ganar la elección habrá que verlo habrá que ver si eso si eso sucede bueno pues hasta aquí llegamos por el día de hoy en este stream de noticias digital muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy nos escuchamos el próximo miércoles ahora si empezamos con tiempo y este y bueno vamos a hablar ya nada más para cerrar de Benetton de esta campaña no sé si usted la ha visto vamos a hacer el video aquí vea usted aquí están las imágenes de Benetton ahí es Hugo Chávez y Barack Obama besándose es parte de una campaña donde salen salen más aparte de Hugo Chávez y Barack Obama están besando pero hay hay mucho hay mucho realmente que salen en esta en esta campaña salen el líder del presidente de Israel perdón y el presidente de los de los milmanes el presidente este Ahmad Ahmad y de Jaf y este también de Camila y de Jaf un beso este salen distintos personajes de la política y esta es una una campaña de Benetton a favor de la paz vea aquí 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 tenemos creo que es si es Ángela Merkel on hate no no obviar de Benetton creo que es la Merkel con Sarkozy si no Sarkozy no sé si sea Ángela Merkel quien es quien es sale también el papa Benedicto XVI que causó vea aquí está la imagen del papa esta sí causó revuelo aquí sí se enojaron enojaron muchas personas y retiraron la imagen inmediatamente retiraron la imagen de el papa avisándose y acá hay más la de Obama ya la vimos acá hay otra se llama on hate esta campaña de Benetton y bueno Benetton es característica este tipo de campañas campañas muy polémicas y que terminan generando esto también es una cuestión que es a nivel internacional de muchísimos estudios vea o sea aquí están pues es el al chino al líder chino al presidente chino y si no entiendo quién es es el japonés ¿verdad? es el de Corea bueno no los 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 ya los podemos ver a todos exactamente es el líder supremo de Corea del Norte y el presidente de Corea del Sur discúlpenme usted se me fue el avión aquí discúlpenme también aquí está el presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro Benjamín Netanyahu aquí está Obama Hugo Chávez Angela Merkel y Nicolás Sarkozy y está Obama y Hukin Tao y Benedicto 16 contra el Sheikh Ahmed Mohammed el taller en fin ahí está la campaña de Benetton nada más para comentarla y hasta aquí llegamos por el día de hoy en este stream de noticias digital nos escuchamos el próximo miércoles en otro stream esperemos que esté menos accidentado y esperemos que le podamos dar más más promoción cuídense mucho muchísimas gracias por su atención en este stream nos vemos hasta el siguiente hasta el siguiente miércoles fíjense bye chau chau